Hola a todos, soy Karen Serpa y hoy les presento un video para realizar una encuesta de satisfacción con una escala de Likert y NPS. Vamos a utilizar dos herramientas, Microsoft Forms y formularios de Google. Así es como quedaría nuestra encuesta realizada con Forms. Por aquí tenemos la escala de Likert y por aquí tenemos la pregunta del NPS. Y así quedaría nuestra encuesta utilizando formularios de Google. Esta sería la escala de Likert y por aquí tendríamos el NPS. También vamos a revisar los resultados con cada una de estas aplicaciones. Por aquí tenemos los resultados con Forms y por aquí tenemos los resultados con formularios de Google. Si te interesa este tema, entonces empecemos. Vamos a iniciar creando la encuesta con la aplicación de Microsoft Forms. Para eso debemos estar logueados en nuestra cuenta de Office. Nos dirigimos a las aplicaciones de Office y seleccionamos la aplicación Forms. Presionamos el botón nuevo formulario. Empezamos a completar el formulario colocando primero el título. Para este ejemplo le vamos a colocar encuesta de satisfacción de un taller. Y a continuación vamos a ir agregando las dos preguntas. Primero seleccionamos agregar nuevo, luego más tipos de preguntas y escogemos NPS. Esta opción ya me trae una pregunta de NPS completa. ¿Qué probabilidades hay de que nos recomiende a un amigo o compañero? Ya está completa la pregunta del NPS, así que vamos a agregar nuevo y vamos a colocar esta vez Likert. Likert también es una pregunta que nos viene casi ya completa. Solamente hay que colocarle los textos de acuerdo al tema que vamos a encuestar. Por ejemplo, colocaré en la pregunta valore cada uno de los criterios. Actividad de inicio del taller. Exposición del tema. Ahora vamos a agregar una instrucción más. Aplicaciones de herramientas virtuales y la última instrucción. Presentación personal del expositor. Por este lado donde están las opciones vamos a colocar la escala de Likert. Si es una escala de 5 entonces vamos completando cada una. Si tenemos menos podemos borrar alguna de ellas y luego comenzar a editarlas. Para este ejemplo vamos a colocar mala, regular, buena y excelente. Esa va a ser la escala de Likert que vamos a utilizar en este eje. Ya está casi lista nuestra encuesta. Solo nos vamos a ir a tema y vamos a seleccionar un tema que nos parezca apropiado. En este caso voy a escoger esta opción. Vuelvo a dar clic en tema y nos vamos a ir a la vista previa para ver cómo está quedando nuestra encuesta. Si ya está como deseamos presentarla, entonces solamente nos falta obtener el enlace para compartirlo. Damos clic en el botón enviar y copiamos este enlace. Este enlace ya lo podemos pegar en algún chat, en algún correo o por el medio con el que lo vamos a compartir a todas las personas que queremos encuestar. Ahora vamos a ir a la vista previa y desde aquí vamos a completar algunas respuestas como pruebas para luego ver cómo se nos van a mostrar los resultados. Por ejemplo, un primer cliente ha marcado como muy probable con el NPS y que en las instrucciones todas les parecieron excelentes según cada criterio. Ya tenemos entonces una respuesta enviada. Vamos a colocar otra más que tenga las mismas respuestas. Enviar y una última que esta vez sea un cliente que no está nada satisfecho. Y damos clic en enviar. Ahora vamos a pasar aquí con este botón atrás y vamos a ver que ya hay tres respuestas. Son solo tres respuestas de prueba. Vamos a ver que tenemos los resultados de esta manera. En la primera parte se me está mostrando un resumen de todos los que han marcado. Aquí ya nos da el NPS con dos promotores y un detractor. Si queremos ver más detalles de esta pregunta, entonces damos clic aquí. Aquí podemos ver que los promotores nos han marcado una puntuación de 10 y el detractor nos ha marcado una puntuación de cero. También podemos ver la escala de Likert. Si nos acercamos al gráfico, nos aparecen los porcentajes de las respuestas. Y si nos vamos a más detalles, también podemos ver cuáles han sido las respuestas marcadas exactamente. Además, si nos vamos al botón ver resultados, podemos ver a cada encuestado. Aquí está el encuestado 1, que ha marcado 10 y han sido sus respuestas para el Likert excelente. Pasamos al siguiente y podemos ver el encuestado 2 también y el encuestado 3. Aquí están sus respuestas. Entonces, así es como podemos ver los resultados de nuestros encuestados. Otra manera en que podemos ver los resultados es descargando un archivo de Excel. Se va a descargar en nuestro dispositivo. Lo podemos abrir y también veremos los resultados plasmados de la encuesta que acabamos de aplicar. Aquí nos sale la fecha en que lo ha enviado y cada una de las respuestas. Volvemos a la encuesta. Además, como estas serán unas respuestas de prueba, también podemos optar por eliminar las respuestas y dejar nuevamente en cero todos estos resultados. Pero ahora vamos a ver cómo crear nuestra encuesta con formularios de Google. Para eso debemos estar logueados en nuestra cuenta de Drive. Luego, desde el botón nuevo, seleccionamos formularios, formularios de Google. Esta vez vamos a obtener un formulario en blanco. Y ahora vamos a completar. Primero, le vamos a colocar el título. Colocaremos el mismo título. También agregamos una descripción. Y ahora vamos a ir colocando las preguntas. Para la primera pregunta vamos a colocar el NPS que lo vamos a realizar con escala lineal. seleccionamos y a continuación colocaremos la pregunta. Que en este caso es la misma pregunta que hemos utilizado con Forms. Y ahora vamos a escoger que vaya desde cero hasta diez. Y en las etiquetas vamos a colocar en cero, nada probable. Y en 10, muy probable. Y pasaremos a crear la segunda pregunta. Añadir pregunta. Esta vez vamos a escoger cuadrícula de varias opciones. Colocamos la pregunta. Y en filas vamos a poner cada uno de los criterios. Actividad de inicio del taller. Exposición del tema. Añadimos una fila más. Aplicación de herramientas virtuales. Y en la última fila, presentación personal del expositor. Y en columnas vamos a escribir la escala de LIC. Que para nuestro ejemplo fue de cuatro. Con las opciones. Mala. Regular. Buena. Y excelente. Ya tenemos casi lista nuestra encuesta. Pasaremos a personalizar el tema. Y vamos a escoger. Elegir imagen. Y en comida y cena. Vamos a buscar esta opción. Insertar. También vamos a cambiar el estilo de fuente. Vamos a colocar formal. Vamos a pasar a la vista previa. Y así es como quedaría nuestra encuesta de satisfacción. Con Likert y NPS. Y ahora volvemos a la edición de la encuesta. Y con el botón enviar. Vamos a obtener el enlace para compartir. Podemos acortar la URL con este botón. Damos clic en copiar. Y esto lo podemos compartir por el medio. Por el cual nos comunicamos con todas las personas que queremos que completen la encuesta. Al igual que con forms. Ahora vamos a pasar a la vista previa. Y vamos a completar tres respuestas. Las mismas. Vamos a colocar que el primer cliente envía una respuesta satisfactoria. Un segundo cliente vuelve a enviar también una respuesta satisfactoria. Y un tercer cliente no le ha gustado para nada el taller. Entonces coloca enviar. Y luego nosotros tenemos que regresar a nuestra encuesta. Y vamos a ver que ya se actualizaron a tres las respuestas. Y por aquí tenemos las respuestas ya cargadas. Así es como vemos el resumen en formularios de Google. Por aquí están las respuestas de el NPS. Y por aquí tenemos las respuestas de la escala de Likers. También podemos ver los resultados por preguntas. O podemos ver los resultados de manera individual. Para ver qué es lo que cada encuestado ha marcado. Pero además, en resumen, tenemos esta opción de copiar el gráfico. Podemos copiarlo. Y luego pegarlo, por ejemplo, en un documento de Word. Estamos en un documento de Word. Y lo puedo pegar. Mi gráfico obtenido con formularios de Google. El otro gráfico también lo puedo pegar. Lo copio. Y lo pego en otro documento. Bien, entonces hemos aprendido cómo crear encuestas de satisfacción. Utilizando NPS y escala de Likers. Tanto en formularios de Google. Como en la aplicación de Microsoft Word. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. ¡Gracias!